tenemos aquí este par de collares para iluminar lo que es nuestra mascota los collares se pueden cortar tenemos aquí la marca para hacerlos más largos o más pequeños según la anchura de nuestro perro y se cargan mediante lo que es cable micro usb que nos vienen en la bolsa 22 unidades uno para cada uno tiene tres tipos de luz se enchufa vale este sería en intermitencia después tendríamos otra intermitencia un poco menos intensa y luego en posición fija este sería el color rojo que lo vamos a dejar ahí enchufado para que veamos y luego tendríamos el color azul exactamente lo mismo la intermitencia más rápida luego tendríamos la intermitencia más corta más lenta y luego se mantendría quieto la verdad es que es chulo el color de los dos es chulo y las luces quedan muy muy chulas el collar es muy ligero y no pesa prácticamente nada y nada es de goma y sin peligros de electrocutar a nuestra mascota así que nada collares muy chulos